Bienvenidos a MetabolismoTV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Intoxicación con mercurio en tu comida. Yo soy Frank Suárez, Especialista en Obesidad y Metabolismo. En los Estados Unidos y en Europa hay mucha atención en el tema de la contaminación con el mineral tóxico mercurio en la comida, específicamente en el tema de los peces. Sabemos que el pescado es una gran proteína, es una proteína que tiende a ser muy pura, muy limpia, tenemos un océano que es mucho más grande que la tierra, dos terceras partes de toda la faz de la tierra está cubierta de agua, obviamente hay muchas fuentes de buena proteína, de buenos alimentos en el pescado ¿no? En los mariscos. Entonces ha habido mucha atención y muchos comentarios y artículos en la prensa y demás sobre el tema de la intoxicación con el mercurio ¿no? Y algunos hablan de forma general, yo quiero ayudarles a ustedes a entender dónde es que está el peligro que es en la minoría de pescado y dónde está la seguridad que es en la gran mayoría. Primero les enseño dónde está el peligro ¿ok? El peligro está aquí, fíjense. Cuando un pez es un pez muy grande de mayor edad de esos que duran muchos años, pues según va comiendo pececillos pequeños, y va comiendo ese otro un poquito más grande, otro un poquito más grande y el pez es bien grande, tiene lo que llaman bio acumulación, que quiere decir que va acumulando el mercurio que se comió el chiquitito, que se comió el mediano, que se comieron los otros medianos, que se comió los grandes y comió por muchísimos años y ahí es que se acumula grandemente el mercurio en los grandes. Específicamente hay 4 peces que deben evitarse y son estos, fíjense. Uno de ellos es lo que llaman el marlin, pez aguja, pez vela picudo. Observe el tamaño del pez comparado con la persona, es un pez grande que tiene bastante edad y tiene muchos años de vida y por lo tanto tiene mucha bio acumulación de peces que ha ido comiendo y acumulando mercurio. Aquí está viendo el pez espada, lo mismo, es un pez muy grande y también este tiene bastante bio acumulación. El atún rojo, déjeme decirle que hay 15 clases de atún, así que no se preocupe ahora cuando vaya al supermercado, hay 15 clases de atún. Específicamente el rojo que es del bien grande, observe el tamaño de ese pez comparado con la persona pues tiene la mayor cantidad de mercurio ¿no? Mucho del atún que usted consigue en el supermercado es atún blanco que es un pez mucho más pequeño y tiene muy baja densidad de mercurio, así que no tiene por qué preocuparse ¿no? Y en algunos sitios se consume la carne de tiburón, este es uno de los que más mercurio tiene de todos ¿no? Ahora voy un momentito a la pizarra para explicarle ¿verdad? Y darle las buenas noticias, porque así como le doy que se cuide de los grandes, de estos peces grandes ya de mayor edad, vamos a ver dónde que está el bienestar. Pero antes de eso quiero explicarle cómo es que llega el mercurio a los peces ¿no? A estos peces grandes por ejemplo y es así, están las plantas de carbón, las plantas termoeléctricas que se usan para producir corriente de carbón, las minas de carbón. Una de las fuentes principales de mercurio en el mar es el carbón, cuando el carbón se utiliza como en Estados Unidos para producir corriente se usan grandes cantidades, al quemarse se suelta el mercurio y baja al mar en forma de metilmercurio. Metilmercurio es como una forma gaseosa de mercurio que cuando llega al mar y penetra y baja al mar pues las algas lo absorben, los peces pequeñitos o los crustáceos bien pequeñitos como decir el krill, el krill que es lo que llaman camarones del Antártico pues consume parte de las algas, entonces los peces más grandes, los peces más grandes que consumen esos más grandecitos empiezan a acumular pero entonces los peces bien, bien grandes que empiezan a consumirse eso empiezan a acumular más y esto se llama bioacumulación. Esa bioacumulación donde empieza un pez más grande comerse a uno más pequeño, otro más grande comerse a ese otro más pequeño, otro más grande comerse empieza a acumular y a crear una cadena de acumulación de metilmercurio que es venenoso. Las manifestaciones de intoxicación con mercurio son problemas cognitivos o sea problemas para pensar, memoria, problemas de irritabilidad, problemas motores de coordinación, de movilidad, porque afecta el sistema nervioso, falta de respiración porque afecta la habilidad de respirar el mercurio, problemas neurológicos o sea que tienen sistema nervioso y dolores de cabeza o insomnio ¿no? Ahora, la buena noticia es que la gran mayoría de los peces que usted le ofrecen en los supermercados, en los restaurantes, en cualquier sitio de comida van a ser peces bajo mercurio, o sea la buena noticia. Ahí está prácticamente todo lo que usted conoce como decir el atún blanco, el bacalao, la merluza, la corbineta, la corvina, el fletán, el pargo rojo que en México le llaman huachinango, en Puerto Rico le dicen chillo, el rape, el chorme, el aperca, el listado, los rágidos, las carpas, la langosta, las sardinas, todos estos son bajos en mercurio, los arenques, el pez rey, el salmón, el bajo, la caballa, las anchoas, el abadejo, el pez gato, el sábalo, lo que llaman cangrejo o huay que le dicen en algunos países huay, calamar, el camarón, las gambas, las ostras, las almejas, las vieras. Todos estos peces que son la gran mayoría son bajos en mercurio y son proteínas perfectas. Así que usted solamente preocúpese con los bien grandes. Si usted sintiera alguna de estas manifestaciones y sospechara que a lo mejor está comiendo mucho pescado de estos grandes o atún rojo o tiburón o marlin o demás, pues es fácil, usted va a pensar en cómo usted desintoxicar el cuerpo. Vaya y vea en MetabolismoTV el episodio número 1931 que se llama detox de metales pesados. Ahí le estoy explicando que usted hacer para desintoxicar su cuerpo del mercurio, se puede desintoxicar. Mientras tanto disfrute de esos mariscos y de ese pescado que en su gran mayoría no tiene ningún peligro y esto se los comento porque la verdad siempre triunfa.